Bien, vamos a darle ahora las indicaciones de los trabajos que tenemos en lo que compete al control de vectores, en prevención dengue en este caso, la DPS dirigida por el doctor Domingo Antonio Pérez, mantenemos la vigilancia a través de la encuesta entomológica que estamos realizando en toda la provincia, ya se tiene el resultado donde obtuvimos un índice de un nivel de prestación promedio de la provincia de cuatro, lo que indica que estamos en niveles altos con respecto a la densidad, pero yo diría manejables en el sentido de que con los trabajos que vamos a realizar en esta semana y lo que seguiremos haciendo en todo el año, como es la visita domiciliaria que en esta semana tendremos el viernes, agradeciendo de antemano a la empresa Copsibao que se agregó, vino a nosotros, se nos puso a la orden y este fin de semana, esta semana, el viernes, nueve de la mañana, estaremos en la comunidad de La Milagrosa, aquí en el municipio de Moca, desarrollando lo que son las visitas domiciliarias a través de las brigadas, estas brigadas entrarán visitando las residencias, donde aplicarán un producto al agua almacenada, tapada o no, un larvicida biológico que ya hemos hablado de él, llamado BTI, totalmente inocuo, solo le afecta a la larva del mosquito, entonces esta comunidad será beneficiada con estas visitas domiciliarias y al mismo tiempo el cierre con la fumigación espacial, con el vehículo que disponemos aquí, Termofogel. En las semanas próximas esperamos que otra empresa, ya sea privada o pública o las personas individuales que quieran agregarse, como siempre le invitamos y exhortamos a las comunidades a acercarnos a nosotros, pues disponemos, a veces tal vez no tendremos la herramienta para abarcar toda la provincia, pero si vienen y vemos la disposición, nosotros estamos, y esto es lo que nos compete como servidor público, ir y llevar las herramientas para que nosotros que somos los actores que tenemos el problema en nuestra casa, en nuestra agua mal almacenada, le encontremos solución verdaderamente, no con que otra persona nos lleve el producto, sino que de la misma comunidad, las personas que nos duele, las personas que vivimos ahí, seamos los vigilantes y creemos mensualmente esta brigada para hacer esta visita domiciliaria. Y tenemos una agenda, lo que sabemos es que como te explicaba, tenemos un solo vehículo disponible, donde tenemos también que hacer cierre epidemiológico por caso, donde tenemos un caso comprobado de dengue, se debe de hacer un cierre epidemiológico, lo cual hace que la agenda se postergue, pero si constantemente estamos en fumigaciones, al menos que el vehículo presente alguna dificultad, pero por ejemplo te puedo decir que nosotros ya hemos fumigado en esta semana anterior, fumigamos la comunidad de Jábaba, mi persona fue, fumigamos Jábaba, Cacique, Los Ureña, parte de la laguna, también aquí la milagrosa urbanización Díaz, el barrio Villa Elsa, toda esta zona se fumigó y continuaremos fumigando y dando las informaciones de estos lugares. Esas solicitudes también nos las pueden apersonarse aquí y nosotros tenemos un listado, una agenda donde lo vamos colocando en base a la prioridad, como les dije, en ocasiones tendremos que postergar estas fumigaciones ya agendadas, diríamos, por un asunto de que si en un fin de semana se presenta una alta incidencia en casos de febriles o sospechosos en X comunidad, esta programación nos iremos a priorizar esta área.